el tutorial de hoy te voy a compartir los sencillos pasos para seguir para hacer este lindo mini quill con tres calabazas de otoño un poco de bordado aplique y acolchado con hilos de bordar para darle color a un rincón de tu casa vamos a la mesa de trabajo en este tutorial te voy a compartir los sencillos pasos para hacer un lindo mini quill para decorar la casa durante la estación del otoño a todos nos gustan los colores de otoño la combinación de anaranjados cafés y verdes siempre quedan muy bien puedes ver en mi mesa de trabajo tengo ya hecho una base un mini quill no tiene relleno lo puedes ver aquí y lo único que hice fue buscar sobrantes de tela en color gris blanco beige y los fui uniendo hasta tener el tamaño deseado puedes hacerlo del mismo tamaño que lo voy a hacer yo te voy a compartirlo los patrones de las calabazas y las demás partes que vamos a hacer con aplique para que lo puedas hacer pero puedes hacer el mini quill del tamaño que tú quieras cuando termine de unir las piezas de tela para hacer la base corte una pieza de tela para la parte de atrás y las puse derecho con con derecho cosí los cuatro lados dejando un espacio sin coser recorte las costuras corte las esquinas en diagonal corte el derecho y planche aún me falta cerrar pero lo deje para que lo pudieras ver como como se ve después busque a retazos o sobrantes de tela en color anaranjado y los fui uniendo puedes ver como los son y un y una pieza de tamaño mediano y dos piezas pequeñas cuando tuve las piezas pequeñas los recorte dándole forma de calabaza vas a tener los patrones pero puedes en casa también este si te sientes segura solamente tienes que darle forma con las tijeras no voy a estar cortando mucho de manera que no me da miedo este a cortar mucho y en caso de que lo hiciera vuelvo a coser otras piezas de tela y le doy forma cortando nada más redondeando las las esquinas puedes ver que nos queda una calabaza bastante bien hecha y voy a poner esta calabaza aquí la voy a sobreponer un poco y esta calabaza acá voy a poner alfileres y voy a hacer el aplique de las tres piezas lo puedes hacer con un hilo al al tono de las telas que estás utilizando o puedes hacerlo con un hilo negro gris o café para darle un poco de textura y de ambiente de los colores otoñales al estar cosiendo el aplique de las calabazas note que se empezaba a jalar la el minicuy las dos partes entonces empecé a hacer un poco de acolchado para fijar la tela y que no se mueva puedes ver como ya quedó terminado el acolchado te voy a digo el aplicado pasa hasta la parte de atrás no importa va a quedar bien y lo que hice ahora fue a trazar una guía con lápiz va a ser a mano alzada cada una de ustedes o de ustedes lo va a hacer a mano van a quedar diferentes corte una tira de tela café de en forma diagonal al 10 de una pulgada de ancho y la doble así la marque bien y lo voy a estar aplicando aquí la terminación es de esta manera va al cortarlo al 10 nos va a ayudar a poderle dar forma si necesito hacer otro poco más de 10 lo voy a hacer también ya tengo los los troncos de la calabaza los voy a poner cada uno en su lugar les voy a ir dando este movimiento y tengo una hoja grande para la calabaza grande puede ser cortada de diferente manera o de igual manera y voy a aplicar estas piezas para irle dando más forma si quieres ir haciendo el acolchado de las calabazas con hilo para bordar o con hilo para acolchar puedes ir adelantando ese paso puedes ir también haciendo un acolchado aquí para darle más forma al mini cuesta con el trabajo del acolchado y ha terminado todo el aplique ya este mini quiz se va viendo mucho mejor ahora tracé con un con la ayuda de un lápiz una guía y la voy a hacer bordada estoy utilizando tres hebras de hilo tipo moliné y estoy haciendo punto de tallo y punto margarita para para o punto cadena para darle a la forma y va a ir muy sencillo solamente como un complemento puedes ver que ahí hice un punto cadena y voy haciendo puntadas grandes de punto de tallo me voy fijando como no lo voy a poner en un bastidor que no vaya quedando las puntadas fruncidas lo voy haciendo suave es para dar un poco de textura y un poco de color y de esta manera voy a seguir trabajando aquí ya voy a hacer otro otra puntada de cadena para simular una hojita voy a seguir haciendo el acolchado voy a poner otras piezas de aplique después te voy a enseñar qué piezas son para que las puedas hacer y voy a continuar trabajando toma un poco de tiempo estar haciendo todas estas puntadas pero creo que va a quedar una pieza muy bonita para decorar un rencor de mi casa o de tu casa y vamos a seguir este trabajando voy a pasar la aguja de este lado para hacer otro punto de cadena y así no es necesario trazarlos o si lo quieres poner una marca con lápiz para saber dónde los vas a ir haciendo y van a ir quedando las puntadas por el revés de la del wheel no importa yo voy a seguir trabajando voy a seguir acolchando tengo mucho trabajo que hacer no lo voy a hacer en frente de la cámara porque toma mucho tiempo pero va a ir tomando más forma y yo te voy a explicar todos los pasos que hago cuando terminé de hacer el bordado de la guía de las hojas pensé que había un espacio tanto de este lado como de este lado por lo cual aplique dos piezas de tela aplique dos piezas de tela aquí hice un poco más de acolchado y creo que se ve bastante bien bastante terminada la pieza y para ahorita voy a darlo como terminado te invito a que lo hagas es un quilt pequeño lo puedes hacer como cojín lo puedes poner sobre una pared para decorar una algún rincón de tu hogar o lo puedes poner sobre una mesa como un tapetito muy alegre de ver por la parte de atrás te voy a enseñar todo el acolchado que tiene tiene bastante trabajo tómate tu tiempo para hacerlo puedes ver este como los hilos de bordar le dan bastante presentación en las hojas es en esta hoja que es más grande y ser las líneas con bordado de punto atrás y en las dos hojas pequeñas con punto de mosca hay un vídeo donde hago otra hoja y te enseño el paso a paso y es un mini quill para decorar tu casa durante la temporada del otoño poner un toque de color e invitar a que todos estén muy contentos en casa muy muy alegre muchísimas gracias por ver el vídeo hasta aquí me apoyas mucho de igual manera me apoyas mucho si me dejas un comentario platícame cómo es el otoño en el lugar donde vive si los árboles cambian de color o no si solamente empiezan a tirar las hojas o si florecen las plantas todo todo el año platícame un poco para conocernos un poco más y sobre todo comparte el vídeo para que cada vez más personas puedan hacer el patchwork desde su casa muchas gracias